Bien, y como pueden ver, la figura que tenemos para hoy es este Goku Ultra Instinto de la línea Dragon Ball Evolve de Bandai. Bien, antes de empezar, chicos, gracias a todos por estar ahí, por estar del otro lado, básicamente. Gracias, gracias y gracias. Y a aquellos que son nuevos, los invito a que se suscriban al canal y le den like a los videos. Así me ayudan a mí a seguir trayendo figuras como esta y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos con el video. Nueva figurita de la línea Dragon Ball Evolve. La verdad, ya he traído varias. Traje a Goku Super Saiyan Blue, Shiren Full Power, Broly Full Power y creo que ninguno más. Me encantó la línea. Anseaba mucho poder volver a tener figuras. También usa Golden Freezer, perdón. Me gusta mucho, me encantó. Lo único que lamento es que no traiga ni un solo accesorio, pero como figura, como tal, está impresionante. Obviamente es de Bandai y no es lo mismo que un SH en lo que es calidad de pintura y articulaciones, pero creo que están muy, muy, muy bien. Me encantó. Lástima que no la conocía antes. Ojalá. Yo creo que tendría una colección tranquilamente de esto. Pero si no es así, esta es la figura ideal para regalarle a tus niños y después sacárselas para jugar uno. O enseñarla a jugar. Lo usas de excusa para enseñarla a jugar y te divertís vos también. Bien. Empaque muy simple, blister, ¿sí? No tiene caja, no tiene nada de eso. Es un blistercito simple. Una hermosísima. De hecho, también se pueden tener así, ¿no? Sin abrir. Pero esto es un juguete. Hay que abrirlo. Esta es hay que abrirla. Una linda imagen de Goku. Así es como tienen que ser las imágenes. No de la propia figura. Muy buena. Y en la parte de atrás vemos fotos ya de la figura y con otra más de la línea. Vamos a aprovechar que yo tenía una ya abierta. Dejamos esta de lado. Y aquí tenemos, bueno, si sacás todo, si podés sacar este blister con cuidado, sin que se te marque mucho, te queda un lindo cartoncito ahí. Y acá tenemos el blister, perdón, que te viene con un, ahí lo ven, un protector. Para que sepan cómo viene, ¿no? Ahí. Para que no se da ni la figura ni nada por el estilo. Vamos a echarle luz. Y la verdad que está tan genial, tan genial como las otras de la línea. Insisto, no es, es una línea mucho más económica que SH. Es más económica también que Dragon Star Series. Son más articuladas que Dragon Star. La verdad tienen mejores rangos y son más articuladas que Dragon Star Series. No tienen la misma calidad de pintura, obviamente. Tienen detalles, por ejemplo. Le han pintado ahí y... Tarán, sorpresa naranja. Unos guachos porque acá deberían haber pintado todo. O sea, entiendo que sea low cost, pero dale, macho. Quizá algún detalle como que acá hay dos tonos distintos de naranja. O en realidad sí son dos. Lo que cambia es esta pieza. Esta pieza es distinta de esta y esta. Pero está bien, le han hecho todos sus detallecitos. Insisto, es una figura económica. Hoy, por ejemplo, los Dragon Star rondan los... Al margen que después algún coleccionista las esté vendiendo a buen precio para cambiar de colección o lo que sea. Pero rondan los 7, 8 mil pesos. Esto está en unos... Acá en Argentina, ¿no? Para que tengan una idea. Unos 4 mil, 500, 5 mil. Las he visto incluso al mismo precio que Dragon Star Series. Pero bueno, eso depende del vendedor. Pero si no, entre 4 y 5 mil pesos están más baratas que un Dragon Star. Y obviamente el Dragon Star tampoco es que traiga gran cosa. Te trae dos manitos y ya. Esto no trae nada. Y los detallé pintura. Sí, son inferiores. Pero aún así son tremenda figura. Fíjense lo que es ese pelo. Esta figura de Goku Ultra Instinto sí está mejor. Que nunca la traje. Que el Goku Ultra Instinto de Dragon Star. Por ejemplo, para mí. Es una opinión. O por lo menos para mí. Eso quise decir. Dije por ejemplo. Tremenda, ¿eh? Tiene obviamente esta falla que mostraba ahí. La cara. Está bastante bien la cara. De hecho, está bastante bien. No. Está muy bien la carita. Fíjate. A ver que le hacemos foco. Haceme foco ahí. Ahí está. La carita está muy bien, che. Es mejor que la del otro Goku, ¿eh? El torso está bien. Todo el esculpidito está correcto. Tiene acá esto sí. Pintado así nomás. La parte naranja en esto azul. Pero ahí está. Es una linda figura. Y son, como les dije, súper, súper articulada. Mucho más articulado que un Dragon Star Series. Esto, anda a hacer esto con un Dragon Star Series. No se puede. Es imposible. Totalmente imposible. Nunca jamás. De los jamáses. Insisto. Está muy bueno. Y para incluso hacer dioramas y fotos y todo. Y poner a los personajes peleándose unos con otros. Son muy buenas figuras. En serio lo digo. Capaz que otro me dice, está loco. Mirá todos los efectos que tiene. Bueno. Para mí es muy, pero muy, pero muy, pero muy buena. Son chiquititas, pero no tanto. Ahora lo vamos a comparar. Hacemos primer plano para todo. A donde más se nota que es loco es en la pintura, insisto. Esto de acá. No podéis. Pero bueno. El cuerpo, digamos, el torso desnudo está muy bien hecho. La cara está muy bien hecha. El pelo está muy bien hecho y muy bien pintado. Muy, muy buena. Vamos a ver en cuanto a escala. Cómo queda. Un muñequito que mide exactamente. A ver. 13 centímetros de altura hasta acá. Y 14, ponerle hasta lo más alto del pelito. Cómo queda al lado, por ejemplo, de este SH Figuart. Súper chiquitito. Es nada que ver. Este SH Figuart, que también es uno de los más chiquitos. Me debe medir, creo que. A ver. 15, claro, 15. Y este, 13. Dos centímetros de altura. Pero, insisto. En que si sacan, no hay muchas. Creo que debe haber 10, 12, ¿no? Corríganme si me equivoco. Está Trunks, Vegetta. Bueno, sí, más o menos. Si sacan toda la línea, es un golazo. Ojalá. Ojalá sigan sacando porque me encantó. Y aparte se está poniendo muy caro todo. Y para aquel que esté por arrancar. Aquel que esté arrancando con una colección. Esta colección es muy buena. La súper recomiendo. No es lo mismo que SH, insisto. Pero la diferencia de dinero es abismal. Si alguno está por arrancar. Yo se la súper, se la súper recomiendo. No sé. Yo estoy muy satisfecho. Mirá que le hago videos acá. A figuras de Mezco, le he hecho a SciShow, a Mafex, SH, etcétera, etcétera, etcétera. Y está muy bien lo que es relación precio-producto, ¿sí? Costo-producto-precio-calidad. Creo que está muy bien. Y por último falta, bueno, demás está decir que si lo comparamos, por ejemplo, con un He-Man de Mattel, te queda una diferencia enorme. Ni siquiera, a ver, un Batman. De ese colectivo de serie animada. Un Marvel Legends series para comparar. Ahí está. En fin, es a modo de chiste. Vamos a lo que es, creo yo, el punto más fuerte de esta figura, que es las articulaciones. La cabeza. Ya, esto es más de lo que tienen los Dragon Star series. El Dragon Star, de hecho, viene así mirando para abajo y ni siquiera lo podés corregir. Este mira para adelante. Inclinación tiene leve, inclinación, y gira para ambos lados. Hasta ahí, bien. Sube los brazos, más de 90 grados. Lo único que tiene es que, por ejemplo, si yo le giro esto, te queda medio fea esta parte, pero está bien. Giro 300... Bueno, ya empezamos mal. Giro de 360 grados. Hasta lo agarro porque no se salga de nuevo. Tiene una mariposa. Queda feo ese hueco, pero tiene una mariposa para llevar el brazo hacia atrás y hacia adelante. Tiene giro. Mirá cómo lo agarro para que no se mueve vuelo a salir. Tiene giro en los bíceps. Tiene una articulación simple en el codo, ángulo de 45 grados. Y tiene giro en la muñeca. Y además, en vez de la bisagra más abajo, la tienen puesta acá. Está bien. Para inclinar hacia afuera y hacia adentro, o hacia arriba, hacia abajo la muñeca, según como lo estés viendo en ese momento. Tiene una unión de bola en la parte superior del torso, además de en la parte inferior de la cintura. O sea, tiene doble punto de articulación. Esto tiene inclinación hacia atrás y hacia adelante. Hacia un costado, hacia el otro. Giro. Y en la parte inferior lo mismo. Hacia atrás y hacia adelante. Lo cual nos da, nos termina dando un muy buen rango. Hacia un costado, hacia el otro. Y también giro en la cintura. Esto es una pieza aparte. Está muy, muy bien. En las piernas lo mismo. Tiene esta tremenda apertura de piernas hacia los lados. Hacia adelante. Hacia atrás. No mucho. Tiene giro en los... O sea, inclinación hacia afuera y hacia adentro en los muslos. Articulación simple en la rodilla. 45 grados. No gira en la bota, así que va a haber que girar esto. El muslo. Y es curioso. No baja ni sube el tobillo. Lo que sí tiene es esta inclinación. Ahí ven ustedes la bisagrita, cómo va. Que sirve para lo que yo pido siempre. Esto es muy útil para ponerlo con las piernas bien abiertas. Y que apoye la totalidad de la planta del pie. Y ahí queda bien parado. La verdad, impresionante. Doble punto en lo que es el torso. Los brazos súper completos. Las piernas lo mismo. Excelente figura. E, insisto. Lástima, aunque sea dos manitos que no traigan. Lo que pasa es que, bueno. Si no, ya estaría a la altura de... De Dragon Star. Es más pequeña. Quizá eso no guste en un principio. Porque se te va. Si la mayoría colecciona... Lo más popular... Es escala 1.12. Y entonces, al hecho de que te quedes fuera de esa escala... No sé. Choque. Pero para aquel que está empezando... Súper recomiendo esta línea. Y además... Esto sería tipo escala 1.18 casi. Hay un montón de figuras de esta... De esta escala, digamos. Y un montón de líneas. Y si bien no son de la misma... Están ahí parecidas. Así que nada. Chicos. Esto ha sido todo por hoy. Línea Dragon Ball Evolved. Goku Ultra Instinto. De Bandai. Espero que les haya sido útil. Que les haya gustado. No se olviden de darle like. De suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.